¿Omar lo logrará? Descúbranlo en el siguiente episodio El que ya es ahorita O sea que ya no es tan siguiente Más bien es como ahorita ¿Por qué salas durando siempre? Porque corren chulo Y ya chale Omar Tienes el cabrón en este ¿Ya chale qué güey? Yo no tengo nada con Doom Pero en Doom voy en tiempo idiota No mames en tiempo Te la pongo así de fácil Doom es en tres dimensiones Esto es en dos y no puedes No mames en tiempo ¿Cabrón? ¿Qué quieres que haga? ¿No me vas a leer o qué? Pues sí Pues sí Pendejo Llevas dos episodios en un nivel Llevas seis meses en ese juego Dos episodios en un nivel Seis meses La mitad de este canal Guay en eso Dos episodios en este En ese fucking nivel Te chingue Doom no me has chingado en nada Doom es más complicado que esto Te chingue Claramente ya vimos que no puedes Te chingue Y eso que ya ni te exijo Que saques los achievements Te chingue No me chingas nada Nada Oye ya pudiste o no Te sientes más cómodo Con el buen Magia Esta parte no me ha hecho Tienes tu patrón, ¿no? Tiros Sí, por el High Cap High Capacity Está impácil Pad boy Pendejo Aguas A ver, mamada La chupó Como quien diría Ya te chupó el conejo No, no es un bicho No se dice normalmente Adiós Otro personaje No quiere señal No sé qué ¿Cómo se llama el primero? No sé qué hacer contigo Contigo ¿Cómo se llama el primero? ¿El primero? ¿Es el más chavano? Tal vez él te da la respuesta A todos mis problemas Ah, pero él es el que tiene critical hits Creo Estos paros se volvieron locos Está ladrando Es lo único que está haciendo Loco ¿Ya cuando está loco? Tú ladras un chingo Y nadie te dice nada Porque nadie puede decirme nada Ah, chinga ¿Eso cómo está, güey? No se abre la ventana Porque si no Si no Se escucha como alto Speedload Ya, ya gané Ya gané Ya, todo tranquilo, chico ¿Ah, tienes Speedload? Ya, todo tranquilo, chico Ya, güey Ya, güey Todo tranquilo Nada más si la vas a cagar, güey Todo tranquilo, chico Como si no supiéramos ¿Verdad? Todo tranquilo, chico Nuestros queridos chicos de Super Opin Todo tranquilo, chico Ya Como si no Siéntense Relájense Easy peasy Lemon squeezy Esto es eterno Siéntense, relájense Escuchen cómo le da Cómo chinga mi control Esto ya se terminó Vamos a ver si es cierto ¿Qué hagas? ¿Que tomas otro Power Up, eh? Ya lo tomé ¿Tomas otro Power Up, tonto? ¿Por qué, Omar? No sé cuándo pasas Tampoco, güey No sé cuándo pasas ¿Por qué? 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 No sé cuándo tome otro Power Up No, te quejaste cuando me supe la de MyMixExpress. Es que no seas tarado, no seas tarado, hay niveles, hay niveles, eres un tarado que no sabe comparar, no sabe puntos de silla ni puntos de inflexión. Hay niveles de respeto, cállate los hijos. Si te pido, por eso me caes bien, pinche amor, por eso me caes bien, pinche amor, pinche amor, por eso me caes bien, es pura pendejada, wey. Estos oídos todos pendejada. Esa está buena, wey, me gusta. No es un critical ese, no, de hecho. Quieta. Estuvo muy bueno. O sea, primero respétate y... No, no me digas mamadas, no me digas mamadas, por favor. Esa tiene otro nivel. Ay, wey, está más chida de MyLovlyLadyHumps. Pues sí, wey, la otra es... Y la otra es MyMusicBringsAllTheBoy y te mata... Ay, nada más volteo a ver hacia mi celular y te matan, wey. Pues no tienes que estar viendo a tu celular, mierda. Pues es que ya me aburreo todo tiempo, wey. Pues es que me vale madre, wey, no tienes que estar volteando a ver. Esa es tu triste realidad, wey. Yo me de hueva, wey, verde perda. Nos sentimos, queridos amigos de SuperOP Gaming. Esa es lo que pasa cuando yo no juego los juegos. Wey, despeiné bien chido, wey, te ves bien chaca, wey. Eres mega lucera ahorita. Vete porque siempre estás sacando la lengua, eh. Dijas la lenguita de fuera, wey. Toquete. Mami, cheque, pegue, santo, po... Ya, es más, vamos a buscar las lirias de MyMillshapeString. No sé cómo se llame, wey. MyMillshape. Si es de los Black Eyed Peas o nada más es de Fergie. No, ni siquiera es de ellos. Bueno, pero la cantaba Fergie nada más o Black Eyed Peas. No, no la cantaban ellos. No, no, cabrón. Otra doña. Ni sabes, pendejo, wey. Por eso no hay respeto en lo que dices. Claro que sí, wey. Si eran ellos. No, wey. Wey, es Fergie. ¿Qué quieres perder? Ah, no. Se llama Kelly. ¿Qué es esa vieja, wey? 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 ¿Qué es esa vieja? Bueno. Wey, wey, wey. I think it's time. La. La 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 la. Warm it up. La la. La 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 la. The boys are waiting. MyMillshape brings all the boys to the yard. And they're like, it's better than yours. Damn right. It's better than yours. I can teach you. But I have to charge. I can see. You're on it. You want me to teach the. Techniques that phrase the boys. I can be bought. Just know. Tips can get caught. Watch if you're smart. La la. La la la. Warm it up. La la. La la la. The boys are waiting. Ah. Qué belleza de canción, wey. Está de la mierda. Es un puto poema, wey. La la mierda. La la mierda. ¿Quién es esta vieja, wey? ¿Estaba buena, al menos? ¿Qué dices? No sé. Estoy preguntando. Sí, ¿qué dices? Estoy preguntando si estaba buena. Eh. Uh. 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 Uh, uh, uh. Tierra, cierra, cierra. Uh. Cuenta, clut, clut. ¿Cuántas veces te montaron, wey? Ya regresaste a Clitus, wey. Ya, wey. Pobre Clitus, sale un día de descanso. Y aún así siento que Clitus está opinión. Hace honor al programa. Uh. Eh. Estoy espéralo, eh. Tranquilo. Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf. Mami, ¿qué te llamas Black Eyed Peas? ¡Cáete! ¿Por qué me imaginaba a Fergie cantándose? Es el mismo nivel de canción culera que los Black Eyed Peas. Tampoco me vengas, que seas fan, que adores a los Black Eyed Peas. Es otro asunto. No los adoro tampoco. Que te mames los Black Eyed Peas, es otro asunto. Pero son una banda culera. No te hagas ilusiones. No mames. Ay, Fergie, no te amo, Fergie. Ay, ya, ya. Fergie puede cantar a London Bridge. Ay, no sé, güey. Clumsy. Tengo la más, brutísima idea, güey. Ay, no sé qué toca, no sé qué toca cantar. ¿Listo Mar? ¿Ahora sí lo pasas o qué pedo? No, no, no me estoy la de la verga, no me estoy la de la verga, no me estoy la de la vida. Ya vimos morir a esta doña 20 veces. De la data. Ahorita si me preguntas si habrá algún dibujo del Bonnie Lord que no sea como de pixeles, güey. Porque me imagino que debe ser así todo como gordo. Capanar, chico. Que no le van a quedar bien la camisa. Pero todo como... Esos güey son gordos pero enormes. Así como mamadones, güey. La corbata gigante. Ay, no hay ningún dibujo, güey. No hay ningún dibujo. Ay, mira. Voy a hacer un dibujo de Juan Ríos. Un panar. Aprobado. Ah, no hay ningún dibujo. Qué. Qué bien chida, güey. La verga, güey. Qué bien verga es esta canción, güey. Piénsalo güey, es una historia de emprendimiento Porque su milkshake trae a todos Su malteada trae a todos al jardín Estás a punto de morir El punto no es estar muerto Y ve por el niño Pues ese niño Este Belusanagi ahí Ya güey, ya Con tranquilidad, ya nada te estorba Solamente vienen de un lado Lo tranquis Yo tengo speedload Tienes speedload verde, ya Obliterated Aparte es como pinche Escopeta automática güey, tiene un buen derrate Ve, descargaste todo así en segundo En un segundo ¿Está? Ve ya se te transporta el helicóptero Lo bueno es que es buena onda y te espera Election day Estamos votando por el bonilord Que es ilegal asistir a una casilla con una playera de un candidato En Gran Bretaña no ¿Cómo sabes? Ah porque aquí está Está probando Es canon Es canon You saved the future Bonilord Elected Major Yo creo que iba a dar algún discurso final Un pedazo así güey Es que es Elected Major Es el más culero Ah nada más mejor ¿A poco si podrás ser elegido como Sí, como Megalord Megalord ¿Te gustó Omar? Me fascinó ¿Te encantó? Sí ¿Sabes de que fue una desgracia? Una desdicha Pésimo gameplay horroroso el tuyo como siempre ¿Quieres ver un pésimo gameplay? Vas a decir Vete a YouTube Puedes Super OP Te vas a alistar Y pones Mario Sunshine ¿Quieres ver uno peor? A ver Vete a YouTube Ponle Super OP Gaming Y ponle Mirosech güey Hasta la verga Ay se está re pendejo Te va a meter un pendejo ¿Quieres que vayamos güey? Hice usted la verdad Ha cagado güey Ha estar chido para echar los speedruns Y no sacamos al último personal Tiene diálogo No hay y hay otros ¿A poco? ¿Cómo sabes? En el trailer Salen como otros tres más Van a ser como escondiditos Porque hay misiones secretas Bueno, ¿qué viene de ánimo? No sabemos ¿No sabemos? ¿Vamos a regresar a jugar Metroid? Va a ser sorpresa O va a ser este Surprise Surprise, motherfucker Surprise, motherfucker And all the wonderful people Who take the time to play the broken version And help fix your names Are on the wrong website I'm in a studio testers It must be horrible To have to play a game That's all in development Development Thank you whoever you are For support in independent games I'm being mind-blowing Gone just zero We did stab at the stir-throw Nora Hero 2015 Está chido Me gustó What a day, Cletus I can't believe that the people actually voted Me mayor Está podri Ay, esa Castella This is unbelievably extraordinary I can't wait to start giving away free monkeys And implementing dreadful mind-blowing new laws Who the rubbish heck are you? Hey, dude I'm your father I'm you But from the future Check out this full-on outstanding ethereal jacket I got from the fourth dimension I assume you didn't come all this way to show me your jacket It is blindly sexy astounding, though Yeah Not good news I'm afraid Turns out that Just Becoming Major doesn't actually save the world Oh What? What? Yeah Floppy messed up our chrono-calculations Seriously? Yeah I know it's funky rubbish But we're going to need you to go back in time And a bit more Maybe get elected as something better than Major We still get to kill a crime In its consumately shitty face, though Yes? Oh, yeah You should totally beat the filthy douchebag of Out of Crime I'm a perro de celos Cool Well, Cletus We probably get back to it It's podriido Well, so, you know, what the hell? Well, you have to go back with all the bad Ah, yes, because it's Prime It's Major, Prime Minister, King of England Global McLuhan O sea, en la 13 no saqué nada más ¿Y qué? ¿En el 21 cómo está la planta? Nada más Ahí salen dos píxeles Sí, literal le agrego dos píxeles Oye, pero ya veré estar muerta Ah, no, ¿qué pedo? No Es que no llegas al día 22 Se muere No, muerta la doña Pero no, eso está el día 22 Muy bien Pues nos vemos Denle like, suscríbanse Comenten Compartan Digan cuál es la serie más culera La santa cuatrodinidad de YouTube Bye Nos vemos